Música Comenzó la feria de Tuluá Con la cabalgata se prendió la versión 64 del máximo evento de los tulueños Policía Valle garantizará la seguridad de propios y visitantes en la feria de Tuluá Animalistas siguen pidiendo reglamentación para evitar sufrimiento de animales durante cabalgata Las mujeres, la nota bella de la feria de Tuluá En Deportes, CNC Chanel Plus continúa con el cubrimiento de la Vuelta a Colombia Música Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información, pues con un balance positivo en materia de orden público Inició la versión 64 de la feria de Tuluá A esta hora, el mayor Héctor Toro, comandante de la estación de policía de Tuluá Se encuentra con nuestra directora de CNC Noticias, Sugey Patiño Sugey, adelante Catalina y televidentes, estamos con el mayor Héctor Toro, el comandante de la policía de Tuluá Bueno, hablemos de esta feria, que se vino pues con todo el tema de la seguridad mayor ¿Cómo estamos los tulueños protegidos por las fuerzas del orden para esta temporada ferial? Si, estamos trabajando articuladamente con la administración municipal, con el ejército nacional Con todas las unidades y la capacidad institucional de la policía nacional Inteligencia, policía judicial, con nuestro gaula Lo que queremos es que los tulueños, pero no solo los tulueños, sino también todas las personas que vienen a disfrutar de esta feria Pues se sientan seguros, sientan que hay una institución que está respaldando el trabajo que se viene realizando Está el comité de ferias muy comprometido también con este factor de atención Porque siempre cuando hay seguridad, pues la gente va a poder disfrutar Y lógicamente vamos a tener una acogida mucho más grande, generar un polo de desarrollo alrededor de la feria Y en eso estamos trabajando y le estamos poniendo el corazón ¿Estamos hablando de 500 hombres encargados de la seguridad en esta feria? Si, estamos hablando de 500 hombres que están dispuestos no solamente en la policía de vigilancia o en la calle Sino que tenemos un componente importante allí en el coliseo de ferias Toda vez que prácticamente el coliseo funciona a las 24 horas Entonces tenemos que estar allí garantizando que todos los visitantes Y no solo los visitantes, sino también los organizadores y las diferentes empresas que tienen allí Estos están, pues no se va a presentar ningún contratiempo Y esperamos dar un parte muy satisfactoria al finalizar la feria ¿Las fuerzas especiales que ha traído la gobernadora del Valle también le van a intervenir? ¿O ellos se van a encargar de otras áreas? Bueno, en este momento estamos trabajando articuladamente con ellos en algunos sectores focalizados Pero ellos nos están apoyando en el sentido de la seguridad perimetral De no solo el coliseo de ferias, sino también en los dispositivos que hemos diseñado De un plan que se llama el plan candado Que si nos llega a ocurrir, Dios nos lo permita un hecho grave de alteración del orden público Podamos de alguna forma decir bloquear la ciudad Y impedir que estas personas que se dedican a cometir delitos puedan evadir la justicia Importante recordar también que habrá policía por fuera O sea, igual seguirán los patrullajes en los barrios ¿No se van a ir pues todos para el coliseo? No, eso es un componente adicional a lo que tenemos Pero la policía de vigilancia, sus cuadrantes siguen laburando común y corriente en toda la jurisdicción Pero pues tenemos el factor de atención que es el coliseo Y no solo el coliseo, si también hay mucho lugar de eventos privados Que también pues se vuelven en un momento determinado un factor de atención Y que la policía nacional tiene que estar supervisando y evitando cualquier alteración del orden público El tema del control, los expendios de licor, los establecimientos públicos Y también a la gente que de pronto salga al coliseo en estado de embriaguez Vamos a aplicar código nacional de policía Estamos trabajando articuladamente con la administración municipal para verificar No solamente el cumplimiento de la normatividad por parte de aquellos lugares que expenden bebidas embriagantes Sino también verificando la calidad del licor que allí se está consumiendo Para evitar casos de intoxicados y demás o venta de licor adulterado La seguridad dentro del coliseo, evitar robos allí, por ejemplo, al retirar plata de los cajeros Allí tenemos un dispositivo importante, más de 100 policías que están aposentados allí en el coliseo de ferias Y eso es lo que queremos, que no nos presente ninguna novedad ¿Puedo decir que hay tranquilidad en este momento en el panorama de Tuluá con respecto a la feria? En el panorama y en el contexto de la feria vamos muy bien Ayer la cabalgata se cerró con un balance muy satisfactorio Y creo que eso era una prueba grande que teníamos allí Porque la gran cantidad de personas que asisten a este evento Es un balance muy satisfactorio Se presentan hechos, digamos, dentro del mismo margen de maniobra que tiene la institución Porque uno entiende que cuando hay aglomeración de personas Hay ingesta de vidas embriagantes, personas a caballo Pues generan factores de atenciones y hechos de intolerancia Pero que afortunadamente y gracias a la reacción de la policía Pues se logró que evitaran mayores ¿Cuánto lado todo no estuvieron hasta tarde los borrachos en los caballos? Sí, hay algunos, hay algunos que todavía falta algo de conciencia ciudadana Pero bueno, eso es un ejercicio pedagógico que también hay que ir ganando Y ganando los espacios con los caballistas Pero en general un buen comportamiento Mayor, acuartelado entonces en esta feria Acuartelado totalmente en esta feria Y vamos a estar trabajando todo este fin de semana ¿Su mensaje para la gente para que de pronto dejen los hogares con seguridad Para que eviten también que hayan hurtos en las casas? Claro que sí, es tomar todas aquellas medidas necesarias Y yo diría que lo primordial es no divulgar la información Muchas veces las mismas personas le facilitan al delincuente Cuando publican en sus redes sociales Que se van para la feria, que no van a estar en la casa Publican fotos de su residencia Publican fotos de los vehículos en que se mueven Y los delincuentes también ellos hacen inteligencia Y ellos empiezan a saber que casas están desocupadas Cuáles no Entonces ese es como el mensaje De que la policía nacional tiene la obligación de garantizar la seguridad Pero también todos los ciudadanos tienen una obligación de Tomar las medidas de autoprotección necesarias Para mitigar que estos factores de riesgo Pues resulten viéndose afectados por los factores delincuenciales de la ciudad Hay gente retirando la platica de las primas de los bancos Aún continuamos con este dispositivo Tenemos también allí unos policías Que están haciendo sus acompañamientos Retirando las primas y demás Y bueno, es un fin de semana que tiene muchas complejidades Pero esperemos dar un parte de satisfacción cuando termine la feria Mayor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNS Noticias Sabemos que tiene mucho trabajo Les deseamos muchos éxitos Y ojalá que todo transcurra en paz en esta feria Así estamos trabajando Muchísimas gracias Este es el mayor doctor El comandante de la policía de Tuluá Y usted continúa con más información Catarina aquí en CNS Noticias Entró en operativo el plan de contingencia en materia de salud Para atender a cualquier emergencia médica durante la feria de Tuluá El secretario de salud John Freddy Esprilla Explica cómo se implementará en CNS Noticias Nosotros como Secretaría de Salud Encargados del tema, digamos, de salud en nuestro municipio Generamos la alerta amarilla a todas las IPS Para que ellos tengan disposición de camas Disposición de personal Todos los equipos, digamos, estén disponibles Y atentos que se llegan a requerir Se les solicita un plan de contingencia Cada IPS ya lo hicieron Nos enviaron su plan de contingencia Cuando hay eventos Que ocurre un flujo de gente, digamos, mayor Obviamente nuestra fiesta es lo mismo Entonces se les soliciten a ellos Que tengan más camas disponibles Que tengan el personal disponible las 24 horas Por si llegan a requerir Tanto médicos como enfermeras Que tengan, pues, allí todos los servicios Por si llega a presentar un evento Poderla atender de manera más pronta Y evitar de esta manera Que se llegue a presentar, digamos, un evento mucho mayor Por una demora O por una omisión que se pueda generar En una de estas IPS Generalmente en este tipo de contingencia Se plantea la necesidad De que todos los centros hospitalarios Tengan las unidades de sangre necesarias ¿Eso está estimado también? Sí, claro A ellos, como les digo A ellos les piden, pues, un banco de sangre Que haya disponibilidad, pues De sangre Medicamentos De insumos Que requieran por si son Digamos, cirugías De quirófanos disponibles De camas Todo, digamos Un plan donde ellos Las IPS nos informan a nosotros Qué van a hacer Para llegar a un caso Si llega a presentar Un evento en esta feria Pues poderla atender de la mejor manera Esta alerta, pues, se le da a todas las IPS De igual manera A las entidades De organismos de socorros Para que estén atentos Con las ambulancias Coordinamos con la sala Así está bien Para estar disponibles Porque se llegan a requerir En algún evento Que llegue a presentar De otro lado, secretario El tema de alimentos Y bebidas al interior Del Coliseo de Ferias Pues es un tema Que debe cuidarse Por parte de la secretaría ¿Hay algún plan dispuesto ya? Bueno, sí El tema de alimentos al interior Inclusive al exterior Del mismo Coliseo Pues ya hemos venido Realizando unas acciones Allí, al interior Hay ya unos establecimientos Unos restaurantes Que vienen funcionando Ellos vienen siendo Objetos de seguimientos Por parte de nosotros Esta semana ya El martes Hicimos un recorrido Hicimos una visita A cada establecimiento Le dimos las recomendaciones generales Revisamos las condiciones De salubridad Durante esta feria Pues también se visitarán Todos los días Tanto al interior Como al exterior Del Coliseo Estará todo el equipo De alimentos Y de la Secretaría De Salud Disponible Y atentos La recomendación general A las personas Pues no consumamos En sitios Digamos que no Se observe a primera vista El tema de higiene Las personas Que van a elaborar Que van a preparar Alimento Especialmente Al exterior Del Coliseo Seamos conscientes De que las personas Van a consumir Y por muchas veces Ahorrarse de costos Meten productos vencidos Y demás Tenemos que tomar conciencia Tanto los que compran Como los que venden Y nosotros Como Secretaría de Salud Pues vamos a estar Vigilando Vamos a estar controlando Esperemos que Como ha ocurrido En los años anteriores No se nos presente Ningún caso De intoxicación masiva Ni lo demás Para poder que las personas Y los tulueños Disfruten de todas Las fiestas De nosotros El empresario tulueño Jorge Andrade Denunció que varias manillas De la cabalgata Fueron falsificadas E hizo un llamado A preservar El orden Y sobre todo El respeto Por la organización Del evento Más importante del año Para los tulueños Encontramos incultura En la gente La falsificación De manillas Es triste Que la gente Digamos No tenga la cultura Del pago De una cabalgata Que le brinda Todo a la ciudad Al caballista A la gente Que lo disfruta Es triste Llegar Saber que nosotros Sacamos Nuestra manilla La entregamos ¿Cuál es la verdadera? Acá del lado de abajo Y que nosotros llegamos La repartimos A la una De la tarde Y la gente Inescrupulosa Llegan Consiguen una cinta Y hacen lo siguiente Con la manilla Es algo triste Pero pues Yo creo que Día tras día La gente Se va a culturizar Y va a entender De que De que eso Tiene un costo De que De que deberían Ser conscientes De lo que hace La ciudad De lo que hacemos Nosotros en la feria Para pues Respetar el trabajo De todos nosotros Y de la gente Que tenemos En la parte de logística ¿De pronto se tiene Un porcentaje De las personas Que han pasado Sin la manilla Correcta? Si Es Como te repito Es sin cultura De la gente Y A veces Tenemos que dejar Pasar la gente Porque Pues el caballista Viene con tragos Viene Ya en un recorrido Bastante amplio Y De pronto Nos forma Problema En el embudo Y Debemos Pues tratar De agilizar El paso Hacia el embudo Para que Haya circulación De los caballistas Pero de verdad Que es triste Que Que haya Incultura En ese aspecto Con la realización De la cabalgata Ferial Los animalistas Piden que se reglamente Mejor Para evitar El sufrimiento De los equinos Nosotros como animalistas Frente a las cabalgatas Ya hemos sentado Oposición Hemos pedido A la administración No solo la actual Sino las anteriores Que se reglamente Pero como movimiento Queremos la abolición Nos critican por la abolición Pero realmente Cuando vemos que suceden cosas Como las que sucedieron En la cabalgata De ayer 20 de junio Pues no queda nada más Que la abolición Como movimiento animalista Pedimos la abolición De la cabalgata Bueno Resulta que Allí expertos Pues veterinarios Nos dicen No un caballo Aguanta hasta 10 horas de trabajo Pero estamos hablando De un caballo En sus condiciones naturales En este caso En las cabalgatas Estamos hablando De animales Que son confinados En pesebreras muy pequeñas Salen a la cabalgata Y van a tener recorridos De 10 De 12 horas Nos cuesta Que son más de 12 horas Porque tipo 2 de la mañana Hay caballos Todavía afuera de la calle Entonces Un animal de estos No debería estar 4 o 5 horas máximo Debería estar en una cabalgata Nosotros Como animalistas Hemos notado Que el equino Al estar en un estado De tranquilidad En una pesebrera Al estar allí En su estrella Y todo Cuando sale A la cabalgata Y todo eso Encuentra esas burbujas En la proteca Y todo este sonido Cae en los palcos En la zona rosa El sonido que se ha emitido Pues por los mismos vehículos Cuando Cuando ponen esa música Al todo volumen El animal se estresa Se empieza a estresar Bastante a estresar Y producto de ello A veces son los infartos Cansancio Y todo esto El ruido El susto Todo lo que produce Entonces el ruido Afecta enormemente al animal Creemos que los caballistas Realmente los que tienen Su caballo Erran bien Estas personas Salen con el caballo En últimas condiciones Por así decirlo Pero notamos que Los caballos que están Alquilados O de personas Que no tienen el caballo Para cabalgata Y no que meten Un caballo carretillero Salen con caballos mal herrados Eso es Bastante agónico Para el animal Una herradura No recuerdo Cuantos clavos tiene Pero veo Animales muy mal herrados Con herraduras De un tamaño Y otro tamaño Lisas Se van a caer Va a producir un problema Para el jinete Va a producir un problema Para el mismo animal Va a producir un problema Para la persona Que está viendo Se puede caer Se puede resbalar Se le estima las patas Bueno Todas esas cosas El señor Diego Mejía Taxista de la ciudad de Cartago Pidió disculpas públicas A los agentes de policía Y a la CEGIN del municipio A través de las redes sociales Por haber insultado A los uniformados Mi nombre es Diego Mejía Taxista de la ciudad de Cartago Este video lo hago Para pedirle disculpas A la policía nacional Y a la CEGIN De Colombia Ya que el pasado 28 de mayo Tuvimos una protesta pacífica Entre Cartago y Zaragoza Haciendo un plan tortuga Donde me indispuse Sobremanera Con los señores de la CEGIN Que nos estaban tomando fotos Y yo me indispuse demasiado Y luego nos pidieron documento Y me indispuse más todavía Es para pedirle disculpas Porque yo les dije Que ellos eran los que asesinaban Los líderes sindicales de Colombia Lo cual no me costa Ni he sido testigo De absolutamente nada Espero acepten mis disculpas Ya que he sido una persona Que cuando he tenido Algún inconveniente con alguien Y me ha tocado pedirle disculpas Las he pedido Muchas gracias El subcomandante De la policía Valle Se ratificó Sobre el asesinato De un funcionario De la Defensoría del Pueblo En el municipio de Palmira La policía nacional Ha priorizado El caso del homicidio Del señor abogado Octavio Alejandro Roldán Ocurrido en el municipio De Palmira Es por ello Que en coordinación Con la Fiscalía General De la Nación Se ha creado Un grupo de tareas Específicas Igualmente La alcaldía municipal De Palmira Ofrece una recompensa De hasta 20 millones De pesos Para las personas Que nos aporten Información Que nos ayuden A capturar A los responsables Igualmente Se está verificando Si los móviles Tendrían que ver Con el ejercicio De su profesión Como abogado En donde lleva Algunos procesos Penales En esta localidad Vamos a una primera Pausa comercial Al regreso Esperen más información En CNS Noticias La rumba En la feria Número 64 De Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo De Ferias Con la presentación En vivo El viernes 21 De junio De John Nales Castaño El rey del chupe Que me traigan Más guaro Amigos Con derechos Y caro Sábado 22 De junio Daniel Calderón Y los gigantes Como te atreves A decir Que le diría El corazón Domingo 23 De junio Luis Alberto Posada Celebrando sus 40 años De vida artística Eso me fue Sin un adiós Cuando se oiga El tañir De las campanas La feria De Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo De Ferias Rumba hasta las 5 De la mañana Entrada gratis Atrocina Aguardiente Blanco Y Ron Marquet La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social Del Estado Presta servicios De salud Especializados En Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología De Mediana Y Alta Complejidad Y Unidad De Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad De Tuluá Y su área De influencia Con atención 24 horas En el servicio En el servicio De urgencias Y de lunes A viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos podemos hacer grandes cosas En óptica italiana Estamos de aniversario Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes Así que aprovecha y ven a celebrar Con increíbles descuentos especialmente para ti En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual Lleva tus lentes especiales Y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis Óptica italiana Innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! 16 años endulzando la Feria de Tuluá Plaza del Mecato Vallecaucano Un programa de la Cámara de Comercio de Tuluá Disfrútenla en la mejor feria de Colombia Del 21 al 24 de junio Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas Mejor pa' donde Por una región En una sola dirección Lotería del Valle Cambia tu vida Te brinda alegría Lotería del Valle Pa' ti Pa' mí Cualquiera la puede ganar Lotería del Valle Todos los días Tu suerte es la lotería Lotería del Valle La vida te puede cambiar El dinero no es felicidad Mejor tus cosas propias Mejor tener lo que deberlo Realiza tus sueños De paz y armonía Lotería del Valle Cambia tu vida Continuamos con las noticias Con la cabalgata Se prendió la feria de Tuluá El jefe de comunicaciones De la alcaldía Robert Posada Entregó sus impresiones Sobre este evento Hay completo orden Ha funcionado bien El dispositivo de seguridad Y la organización Y lo que esperamos Es que los caballistas Y el público Tengan un buen comportamiento ¿Cómo ve la asistencia De las personas? Creemos que hay muy buena Asistencia de personas Lo mismo que sucedió La noche de ayer Con el desfile de comparses Estamos muy contentos Que el pueblo tulueño Esté respondiendo De una manera tan positiva A este su evento ferial Que es la feria más importante Del suroccidente colombiano ¿Se está cumpliendo Con todo el protocolo? Por supuesto que sí Obviamente que se programa La salida de la cabalgata Un poco más temprano Pero es de entender Que no sale a la hora Que está previsto Por el tema del calor Y lo ideal siempre Es cuidar Antes que nada La salud de los equinos Bueno, preparados entonces Para disfrutar Todo este fin de semana De la feria de Tuluá Por supuesto que sí La invitación es para Todos los vallecaucanos Para todos los colombianos Para que vengan aquí Al corazón del valle Y disfruten De la mejor feria de Colombia El precandidato A la alcaldía de Tuluá Luis Fernando Ocampo Chiri También se hizo presente En la cabalgata tulueña Y manifestó su alegría Por el inicio Del máximo evento De los tulueños La verdad es que Esta cabalgata Es de la mejor del país El respeto por los animales El espectáculo Que se siente en las calles Lo que la gente disfruta Y hoy en día Los caballistas Valoramos mucho El animal En el cual vamos montados Hay un respeto enorme Hoy en día Por los animales Y eso es lo que debe ser Principalmente Que se disfruten Las cabalgatas Bueno Se están cuidando Precisamente Los animales Los equinos Claro que sí Hay muchos controles Vemos veterinarios Por todo lado Ahora incluso Hubo una yeguita Que tuvo una cortada Automáticamente La atendieron La cosieron Y están muy pendientes Los animales La gran mayoría De los animales Están en buenas carnes Están gordos Y los caballistas Están siendo respetuosos Con la gente Y con los equinos Bueno Hay muy buena presencia Los tulueños ¿Cómo ve todo esto? La cabalgata de Tulua Es algo cultural E histórico Muchos años lleva La cabalgata Y la verdad Creo que es de las mejores Del país Dinamiza la economía De nuestro municipio Y genera En realidad Que muchos visitantes Lleguen a nuestro municipio Bueno ¿Qué le agregaría A usted a la cabalgata? No, no hay nada Que agregarle Así como está La cabalgata Es espectacular Los equinos La gente El ambiente La fiesta Y el respeto Por los animales Están uno a Bueno Hoy está acompañado De sus amigos ¿Con quién vino? Claro Ando con mis amigos De siempre Los caballistas De siempre Ando con los amigos De siempre Que nos gustan Los caballos Y que respetamos Los animales Sin duda alguna La belleza De las amazonas Durante la cabalgata Tulueña Sigue siendo El principal atractivo De este evento Algunas de ellas Manifestaron su felicidad Por hacer parte De esta apertura ferial La cabalgata De Tuluá Es el evento Más concurrido En el Valle del Cauca Donde propios Y visitantes Disfrutan del mejor ambiente Pero lo que más atrae Son las hermosas amazonas Durante el recorrido No, nada Las mujeres Muchas mujeres Lindas Vallecaucanas Sí, para qué Aquí sí Claro Las mujeres Son uno de los principales Atractivos Para los visitantes Altas Bajitas Blancas O morenitas Para todos los gustos Todos los colores Las vallecaucanas Roban miradas Y ponen a palpitar A mil por hora Los corazones De todos los asistentes A la feria Lo mejor de la feria Es lo que más le ha gustado El día de hoy Sencillamente Las mujeres Es lo mejor de Tuluá Nada más Nada más ¿Qué te puedo decir? Las mujeres Las mujeres ¿Qué más? Sí, las mujeres Bien bonitas las amazonas Sí, también Están bien No, la cabalgata Buenísima Está súper ¿Están de esos ejemplares Esos caballos? No, muy bonitos Ejemplares muy hermosos Las mujeres Divinas Bueno, ¿y usted qué nos cuenta? No, muy buena Buena la cabalgata Muy divertida Muchas mujeres bonitas Las amazonas Embellecen la feria de Tuluá Las mujeres Más preciosas Del país Están en el Valle del Cauca Con gran éxito Se realizó la cabalgata Que da inicio A la versión número 64 De la feria de Tuluá Los ciudadanos Destacaron la organización Con la que se llevó a cabo Un balance positivo En la preferia de Tuluá La cabalgata Era el evento Más esperado Para los vallecaucanos Y visitantes Los ciudadanos Estuvieron satisfechos Con la organización Está muy buena amigo Aquí estamos pasando Muy bien Sí Hermoso Como nunca Divino ¿Qué es lo mejor Lo mejor que están viendo En esta cabalgata? Todo Los caballos La policía Yo soy policía Todo está bien Está muy bueno amigo Muy bueno Y ustedes Que son unas grandes personas Es que la cabalgata Vallecaucana Permite a los tulueños Compartir en un ambiente familiar Y disfrutar unidos Muy bien Gracias a Dios Con mucho ánimo Muchas ganas De venir a ver La cabalgata Bueno ¿Cómo ve este año Estos equinos? Muy bonitos Pues los poquitos Que he visto Están muy buenos Bueno Bien acompañada Ah sí Con toda mi familia Vea Con toda la familia Bueno Cuénteme por acá ¿Qué es lo que más le gusta De esta cabalgata? A mí lo que más me gusta De la cabalgata Ustedes Ver a los caballos Están también muy lindos Y compartir con mi familia Bueno ¿Y ustedes En familia Van a compartir entonces Todo este fin de semana En el coliseo de feria? Todo el fin de semana Vamos a ir a las ferias Como siempre Como cada año Bueno ¿A qué artistas Van a ir a ver ese año? Pues vamos a ver Vamos a ver Si vamos a ver Más que todos Los de despecho La organización De la catalogada Segunda mejor Cabalgata del país Ha permitido cumplir A cabalidad Con el protocolo establecido Los Centro Vallecaucanos Se han evidenciado felices Con la realización De esta feria Excelente Está muy organizada La estoy pasando muy bien Muy bien Bueno ¿Eres de acá de Tuluá? Sí ¿Listo? ¿Qué es lo mejor de hoy? No Pues salir Arreglarse Verse bonito Ir en el caballo Pasarla bueno Estar con la familia Bien Entonces El fin de semana Rumba en el coliseo de feria Claro que sí No se la pueden perder Es muy buena la feria de Tuluá Bueno Una invitación A todos los Centro Vallecaucanos Para que asistan acá A Tuluá A la feria Bueno Una invitación A todos los colombianos A que vengan a la feria de Tuluá Que es la mejor de Colombia Tulueños orgullosos De los 64 años De su feria Que este año Está mejor ¿Para dónde? Vamos con los indicadores Económicos En CNS Noticias Nueva pausa para comerciales Al regreso Esperen más información Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 De teléfono 224-0536 Y 225-8181 En Hermes Car Contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací Y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos Podemos hacer grandes cosas Para Colombia y el exterior Panela el trébol Pura vida Lo dice el combo Y las estrellas Garantía y calidad Panela el trébol Que nota La rumba en la feria Número 64 de Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo de Ferias Con la presentación en vivo El viernes 21 de junio De John Nales Castaño El rey del chupe Que me traigan más guaro Amigos con derechos Sábado 22 de junio Daniel Calderón y los gigantes Domingo 23 de junio Luis Alberto Posada Celebrando sus 40 años de vida artística La feria de Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo de Ferias Rumba hasta las 5 de la mañana Entrada gratis Atrocina, Aguardiente Blanco Y Ron Marquez Buenos días Buenos días Vengo a reclamar mi chancecito Buenos días caballero Vengo a reclamar 500 mil pesos Que me gané con el 25-07 Y Chontico A El 25-07 Yo también jugué el mismo número Ay, lo felicito mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto gane Y juega Aplicar descuentos de ley Llegar o salir del corazón del valle Será una experiencia inolvidable Porque algo nuevo está pasando en Tuluá Nos estamos preparando para brindarte el mejor servicio Prepárate para disfrutar de comodidad Elegancia y confort en un solo lugar Central de Transportes Tuluá Y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación de la ciudad Tras la explosión ocurrida en Yumbo Desde el Hospital Universitario del Valle En rueda de prensa Una funcionaria entregó declaraciones Sobre el estado de los pacientes De la explosión del día de ayer En la notaría de Yumbo Remitidos a ese centro de salud En las horas de la tarde de ayer Se anunció la llegada de víctimas De explosión del municipio de Yumbo En total son seis Pero fueron remitidos a esta institución cuatro Dos pacientes en extrema gravedad Donde uno de ellos es el notario de Yumbo Son pacientes que tienen quemaduras mayores Al 70% de superficie corporal Lo que les da una gravedad Máxima Ingresan al hospital Son manejados por grupo interdisciplinario Se llevan a cirugía Se hace su primera aproximación E inmediatamente están internados En la unidad de cuidado intensivo En este momento los pacientes Dos que están en cuidado intensivo Que son el notario Y la otra señora Carmen Están en un estado muy crítico Las quemaduras son muy extensas Y muy profundas Estamos en este momento En todo lo que es reanimación agresiva De su parte hemodinámica Y pues los acabamos de ver Y estamos trabajando Son muy graves Pero pues existe la esperanza Las otras dos personas De femeninas Están en el servicio de urgencia En espera de valoración Por los cirujanos De la unidad de quemados Para definir El paso a seguir Están más estables Tienen quemaduras del 10 Y el 7% de superficie corporal No dejan de ser graves Pero están mucho más estables Que los otros dos Claro Doctora cuéntanos Frente al tema El estado de salud Del notario y su asistente Se encuentran en este momento En la unidad de cuidados intensivos De acá del hospital El tema también De la gravedad de su salud ¿Está relacionado con quemaduras O lesiones Entre sus vías aéreas? Sí señor Cuando hay esta conflagración En un sitio cerrado Pues una de las quemaduras graves Es quemadura de la vía aérea Por esa razón Ellos están intubados Están sedados Y conectados a un ventilador mecánico Para ver Cuál es la evolución De esa quemadura Y hacia dónde va En el caso del notario Doctora ¿Quemaduras de qué grado? ¿Qué porcentaje de su cuerpo afectado? ¿Y cuál es el procedimiento Que hay que realizar? Bueno El señor notario Tiene quemaduras Más o menos del 65-68% De superficie corporal Que incluyen cara Toras Abdomen Extremidades Son quemaduras Grado 2-3 O sea Son profundas ¿Ya? Y adicionalmente Pues todo lo que lleva Una quemadura de estas Que es Se afecta a su función renal Su función pulmonar Su función cardiovascular En este momento Estamos en estabilización Estamos en estabilización De todos los signos vitales Por parte de la UCI Por parte de cirugía de quemados Ellos manejan la parte local Y la parte de curación Ayer hicieron una gran curación Y estamos a la espera De definir si necesitan una nueva O la vamos a hacer más despaciada En este momento Está muy crítico Muchas gracias Ugey Precisamente el comandante De la policía Valle Coronel Javier Navarro Ratificó Que las autoridades Estarán listas Para garantizar la seguridad A todos los tulueños Y a los visitantes Durante la realización De la feria de Tuluá En el marco De la versión número 64 De la feria de Tuluá La policía nacional Estará presente Blindando Y garantizando La seguridad Para el normal desarrollo De este evento Tan importante Para todo el Valle del Cauca Invitamos a que participen De esta importante feria Que lleguen Y disfruten En sana convivencia Y con todas las garantías De seguridad La policía nacional Tiene un dispositivo especial Para garantizar El normal desarrollo Del evento Desarrollando Acciones preventivas De disuasión Y control De esta manera Seguiremos trabajando Por la seguridad De todos los Vallecaucanos Especialmente En estos eventos Tan importantes Que son una vitrina Para el país La policía nacional Está con ustedes El concurso El concurso al premio Innovación Vallecaucana Entra mañana En la recta final Con este proyecto Se pretende Apalancar A los emprendedores Del departamento En esta feria Número 64 No podría faltar La tradicional Plazoleta del Mecato Organizada por Cámara de Comercio De Tuluá Que contará Con la participación De 35 expositores Se viene la feria Número 64 De nuestra ciudad De Tuluá Uno de los eventos Más importantes O tal vez El evento más importante Del centro Del Valle del Cauca Y es allí Donde la Cámara De Comercio De Tuluá Pues tiene una representación Que ya la llevamos Tradicionalmente Cada año Que se llama La Plaza del Mecato Para este año Tenemos la participación De 35 mecateros Y estamos invitando A todos los tuleños A todos los Centro Vallecaucanos Y a todo Colombia Para que vengan A la Feria 64 Y obviamente Para que visiten La Plaza del Mecato Que tenemos Lo dulce de la feria En un solo lugar Es uno de los eventos Más esperados Por los tuleños Y turistas De las fiestas Más importantes Del centro Del Valle del Cauca Por sus exquisitos Dulces Fritanga Y muchos otros manjares Que se encuentran Reunidos En un solo lugar Tenemos mecateros Del centro Del Valle del Cauca Y también De otros departamentos De Quindío De Rizaralda Pero lo que buscamos Allí es que Todo el mundo Que vaya A la Feria de Tuluá Al Coliseo de Ferias Pues pase Por la Plaza del Mecato Por la Plaza del Mecato Y deguste Todo lo que tenemos Allí que son Dulces tradicionales El Mecato Vallecaucano Y la van a pasar Muy bien La principal recomendación Para todos los visitantes De la Plaza del Mecato Es llevar buena disposición Y ganas de comer Pues lo recomendado Es que lleven Buenas ganas Para degustar Todo lo que tenemos Y que vayan Todos los días Al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas Que los espera Tuluá Los espera La Plaza del Mecato Y la Cámara de Comercio También Con un stand institucional Donde vamos a ofertar Nuestros servicios Y atender a todos Los centros vallecaucanos Ya lo sabe La plazoleta del Mecato Un lugar para comer De todo Sin dieta Y en familia Dentro de la Feria De Tuluá Vamos a una pausa comercial Al regreso Para los deportes En CNS Noticias La rumba En la Feria Número 64 De Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo De Ferias Con la presentación En vivo El viernes 21 de junio De John Nales Castaño El Rey Del Chupe Sábado 22 de junio Daniel Calderón Y los Gigantes Domingo 23 de junio Luis Alberto Posada Celebrando sus 40 años De vida artística La Feria De Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo De Ferias Rumba Hasta las 5 de la mañana Entrada gratis Atrocina Guardiente Blanco Y Ron Marquez Porque mamá merece un mes completo Perfumería y joyería Eclipse Invita a sus clientes Durante todo el mes de mayo A disfrutar de sus grandes promociones Lleva sus productos Hasta con el 30% de descuento Amplia gama en perfumería nacional E importada Joyería Relojería Y accesorios Te esperamos Calle 26 Número 25 2229 Centro Ventas al por mayor Y al de tal Porque el amor de mamá Lo merece todo Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Almacen Todo Todo para el hogar Somos distribuidores de Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos para tener el gusto De atenderlos Almacen Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Hola Soy Diego Fernando Salazar Medallista Olímpico Egresado de la UCEBA Y mi mejor recomendación Es que sigan sus estudios universitarios En la UCEBA Formamos ganadores Porque ser profesional Definitivamente cambiará tu vida Estudia en la UCEBA Oferta académica Para segundo semestre De 2019 Para las carreras De psicología Ingeniería industrial E ingeniería ambiental Licenciatura en lenguas extranjeras Con énfasis en inglés Inscripciones abiertas Hasta julio 4 En nuestra página web www.uceba.edu.co Institución de educación superior Sujeta inspección y vigilancia Del Ministerio de Educación Nacional Regresamos con los deportes CNS Noticias continúa En la vuelta a Colombia 2019 William Marulanda Nos tiene toda la información Con una temperatura alta En el tema ciclístico Los saludamos hoy Desde el puerto petrolero De Barranca Bermeja Donde está el equipo periodístico Del canal CNC Colombia Y de Channel Plus Para contarles lo que sucedió Hoy en la cuarta etapa En línea de la vuelta Con la llegada al sprint Aquí en Barranca Bermeja El que primero levantó los brazos Fue Steven Cuesta De Néctar de Cundinamarca Pero una falta Ocasionó que le quitaron la victoria Y por ende El ganador de la etapa Fue Weimar Roldán Del Team Medellín Bueno Creo que es una victoria sin sabor No es lo mismo Llegar y cruzar la meta De primero Yo incluso felicité al compañero Así bien cuesta Lo felicité Ahí porque me dieron la etapa A mí Por el encerrón que tuvo Él no tenía necesidad Tampoco de hacer eso Ya igual Ganaba De pronto se vio un poco desesperado Porque me la hice al lado Pero bueno Creo que lo entregué todo En el sprint No me esperaba La gobernación La gobernación Ante la camisa de puntos Y la camisa de sprints Por eso escuchamos Las declaraciones del líder Firme que tiene la carrera Hoy por hoy De esta escuadra antioqueña Que es Robinson Oyola Bueno la verdad es que es una felicidad increíble No nos esperábamos estos resultados En la Vuelta a Colombia La verdad Se ha trabajado muy bien Durante todo el año Somos una familia Somos un grupo de compañeros Que nos queremos mucho Nos respetamos Nos apoyamos en todo momento Y este es el resultado de eso De una amistad incondicional De apoyarnos en todo momento Y de hacer las cosas bien Tenemos un líder muy sólido Como el es Oscar Es un ciclista que no es para nada egoísta Y yo sé que cada triunfo de nosotros Él lo vive como propio Mañana volveremos a encontrarnos Aquí en la información del canal CNC Colombia Y de Channel Plus La etapa saldrá desde aquí Desde Barranca Bermeja Rumbo a Puerto Boyacá Y aquí seguiremos En las carreteras colombianas En la Vuelta a Colombia Eder Medina y William Marulanda Más de 2.500 personas Participaron en las rutas Por la paz en Calima, el Darién Desde muy temprano Fueron llegando grupos De ciclomontañismo De diferentes municipios Del Valle del Cauca A participar de la travesía Calima, el Darién Que rutas por la paz Evento organizado por la Gobernación Del Valle del Cauca Había planeado para celebrar El Día del Padre Más de 2.500 deportistas Ciclistas En Calima, Daría En el área rural Los niños en las veredas Aplaudiendo a los ciclistas Motivados Porque ellos también quieren hacer deporte De verdad que este es Un evento maravilloso Qué rico Y gracias por habernos acompañado Fueron más de 2.500 personas Los que participaron En este evento recreativo y deportivo Que se ha convertido en un referente Para todos los grupos De ciclismo organizado Del departamento Que esperan con entusiasmo Un nuevo recorrido Por los hermosos paisajes Del Valle del Cauca Muy buena Pues porque tiene Su nivel de exigencia Y unos paisajes muy hermosos Una travesía muy buena De todas las que hacen En el Valle Rutas por la Paz Es la mejor Me pareció muy chévere Hay unos paisajes muy bonitos Un recorrido al principio Un poco difícil Por lo de las lomas Pero me pareció chévere La felicito Muy bueno Que se acostumbre O que las costumbres De los ciclistas Sean puestas en marcha Por los gobernadores Que hagan políticas Para los ciclistas Me parece muy bien Rutas por la Paz Es un evento liderado Por la gestora social Jimena Toro Con el respaldo De Indervalle Que busca unir A las familias Vallecaucanas Si se puede Si se puede Visibilizar nuestro territorio E incentivar la economía local A través del turismo Y la gastronomía La gobernadora Dilian Francisca Toro Le cumple a los barristas De América y Cali Para impulsar Sus emprendimientos Obacionada Con cánticos De los barristas De la América Salió del estadio Pascual Guerrero La gobernadora Del Valle Dilian Francisca Toro Luego de entregar Recursos Para impulsar La tienda De la Mechita De la Barra del América Que se convierte En el primer emprendimiento De barra del fútbol Apoyado por un gobierno Departamental En el país Y trabajado Con el gobierno nacional Y el SENA Que están haciendo Camisetas Medias Gorras Todo Y eso lo venden Y segundo Tenemos un proceso De arte y cultura Que es muy importante Que es música Y lo que queremos Es ensamblar La música De ellos Con la Banda Departamental Pronto lo vamos A ver Tocando Esto nos está Cobijando En esos momentos A seis jóvenes Pero la idea Es ampliar la cobertura Para que Más gestiones De trabajo Para los jóvenes Estamos demostrando Que con un emprendimiento Por primera vez en Colombia De barras bravas En este caso Las barras del Barón Sur De la América De Cali Logran Después de todo Un proceso De selección Ganar El recurso De fondo Emprender Por más de 120 millones De pesos El emprendimiento Produce Y seguirá produciendo Más para fortalecer El barrismo americano Que podamos tener Un fútbol En convivencia Y paz Que el fútbol Sea a través De las raíces De la cultura Como el estudio La música Las artes plásticas Y el baile Pero para las barras Del Cali También llegará El apoyo De la gobernación Del Valle También le vamos A apoyar Con recursos Con el Sena A los de las Barras bravas Del Cali No es violencia Sino que a nosotros Nos gusta alentar Y hacer La fiesta Con nuestros instrumentos La rubia Más querida De la región Con ustedes Las jefas Jefas Sí señores Consuelo Bravo Y la gobernadora Dilian Francisco Toro Con fuerza Durante el evento Que también se convirtió En una parodia De narración De fútbol La gobernadora Del Valle Entregó reconocimientos A insignia Del balompié Y de las barras El Valle Siempre ha sido Un departamento De mucho De mucho De mucho nombre De mucho renombre Porque En todos los deportes El Valle Ha hecho las cosas bien Felicitarlos Porque es una Una reunión Muy importante Porque tenemos Que estar Todos unidos Hasta aquí Los deportes En CNN Noticias Vamos a una pausa Comercial Al regreso Espere más Información Centro Comercial Bicentenario Plaza El futuro El futuro Está aquí Doscientos Noventa locales En el primer nivel Sesenta y seis locales En el segundo nivel Ciento cinco Parqueaderos Para vehículos Doscientos Veinte Parqueaderos Para motocicletas Molde comidas Molde comidas Zona de juegos Estás a tiempo De invertir En el lugar Más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Tuluá Enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal La rumba En la feria Número sesenta y cuatro De Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo De Ferias Con la presentación En vivo El viernes Veintiuno De junio De John Nales Castaño El rey Del chupe Que me traigan Más cuaro Amigos Con derechos Y cari Sábado Veintidós De junio Daniel El Calderón Y Los Gigantes Domingo Veintitrés De junio Luis Alberto Posada Celebrando Sus cuarenta Años De vida Artística La feria De Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo De Ferias Hasta las cinco De la mañana Entrada gratis Atrocina Guardiente Blanco Y Ron Marquez Májava Kifá Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar De arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado Conmigo A San Andrés México O Cuncún O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso En historia Y religión Turquía Oh que lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315 536 815 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Como autoridad En las empanadas Les cuento Que las empanadas De Taponcho Mucho sabor Pagan impuestos No ocupan Espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo A que lo capturen En la carrera 26 23 41 Mucho sabor Fuertes Valientes Y amorosas Llegó el momento De consentir A la reina Del hogar Y Surtitez Tiene todo Para sorprenderlas Hermosas Blusas Jeans exclusivos Y cómoda Ropa interior ¿Qué esperas Para hacer feliz A mamá Con Surtitez Demuéstrale Cuanto la amas Surtitez Bueno Bonito Y barato Surtitez Tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que Más te gusta hacer En la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes Perfectos Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer grandes cosas Necesitas tramitar tu pasaporte Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial En el Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 El presidente Iván Duque Márquez Radicará nuevamente El proyecto Anticorrupción Con el que se pretende Quitar el beneficio De casa por cárcel Es una tarea De todos los días Y la vamos a seguir Enfrentando Sin tregua Y vamos a persistir En las iniciativas Legislativas Para enfrentar Ese fenómeno Por eso El próximo 20 de julio Vamos a radicar Con mensaje de urgencia Un nuevo proyecto Donde nosotros Le podamos decir A los corruptos Que les vamos A quitar Los beneficios De casa por cárcel Y que no va a haber Más criminales De cuello blanco Burlándose Del pueblo colombiano Segundo Nosotros vamos A insistir En tener Mecanismos De extinción De dominio Rápidos Para quitarle A los corruptos Y a sus testaferros Todos los bienes Que le han quitado Al pueblo colombiano Y quiero también Ser enfático Necesitamos mejorar Los instrumentos Para que haya Delación Y para que se paguen Recompensas A los que nos den Información Que nos permita Llegar a los corruptos En nuestro país Y también quiero ser Absolutamente Tajante Acá necesitamos Seguir fortaleciendo A los organismos De control Para enfrentar La corrupción Así que Esto Es lo que le vamos A presentar Al Congreso De la República El próximo 20 de julio Con mensaje Hasta aquí toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus En Facebook O en Youtube Como Telura Producciones Feliz tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!